200 metros sobre el nivel del mar, comienza todo, la montaña en sí. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Comenzó a trabajar y aquí estaba la primera escuela. Exactamente. ¿Casadores de los pesados de mentiros? No, ¿me trae uno? No, no, no. Ese sí, si ese es la fruta, es el único animal que después de muerte... ...tenemos creciendo. ¡Gracias! 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 No, no. Vale, eso no se aprende. mirando los tutoriales de Youtube impresionante las pastores de salero increíble ¿cuántas pasas son? ¿3 o 4 que están seguidas jugando? ¡Viva! 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 En Brasil es hombre que gosta de hombre ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!